Apocalipsis capítulo 6 verso 9 Es la segunda parte de este sermón acerca de los siete sellos finales Es tan importante entender iglesia que el reloj profético de la iglesia se llama Israel Y cada día más nos acercamos a los tiempos donde la trompeta sonará Y todos aquellos los redimidos que hayamos reconocido al Señor Jesús en nuestros corazones Volaremos con Él en las nubes ¿Cuántos están listos para recibir al Señor hoy? Denme un grito de guerra ¡Qué bueno! Rápidamente repasaré lo que hubo la semana pasada Capítulo 6 verso 1 de Apocalipsis Si usted no pudo venir la semana pasada vaya a la página Puerta del Cielo Honduras Vaya el domingo pasado ahí está el sermón transmitido en vivo Capítulo 6 verso 1 Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos Y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir Como con voz de trueno ven y mira Y mira aquí un caballo blanco diga caballo blanco Y es que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona Y salió venciendo y para vencer Ojo dijimos la semana pasada que este caballo blanco y el jinete No es Jesucristo aunque Él Sabemos que vendrá también un caballo blanco Pero Él viene con una espada Este viene con un arco Lo que viene es a flechar el corazón de las naciones Con diplomacia es el anticristo Quien engañará a las naciones Vendrá con falsa paz Establecerá calma en muchos gobiernos Toda la hecatombe que ahorita financiera Y de todo tipo Él pondrá una aparente paz Pero en realidad está mintiendo Después se volcará y con su arco Traerá dolor a las naciones Dice el versículo 3 Es el primer sello Se desata y aparece el anticristo Verso 3 Cuando vio el segundo sello Oía al segundo ser viviente que decía Ven y mira Y salió otro caballo vermejo Diga vermejo Es decir caballo rojo Y al que lo montaba Le fue dado poder de quitar de la tierra la paz Y que se matasen unos a otros Y se le dio una gran espada Ojo con esto El segundo sello desata que La paz se quita de la tierra Esta paz aparente que había primero Que estableció el anticristo Es quitada ahora Y los hombres comienzan a matarse Sé que hay violencia en la tierra Sé que las pandillas se matan entre ellos Los narcotraficantes entre ellos Aún las familias entre ellos Pero esto es principio de dolores Diga principio de dolores Como cuando usted se va a casar Y va con el cortejo a ensayar Dos pasos para aquí Dos pasos para allá Así va a pasar Todo lo que vemos ahora Terremotos Aunque ha aumentado Verdad La frecuencia en que aparecen Los terremotos Apenas es principio de dolores El primer sello se desata Cuando aparece el anticristo Ahora avancemos Cuando abrió el tercer sello Verso 5 Oye el tercer ser viviente Que decía Ven y mira y mire Y aquí un caballo negro Diga negro Y el que lo montaba Tenía una balanza en la mano Y oí una voz De en medio De los cuatro seres vivientes Que decía Dos libras de trigo Por un denario Y seis libras de cebada Por un denario Pero no dañes el aceite Ni el vino Hablamos la semana pasada También Que tiene que ver Con escasez Con hambruna Y ya todo eso Hay en el mundo Sin embargo Eso va a empeorar En nuestro mismo país Hay mucha gente Que no tiene para comer mañana Sin embargo es el comienzo Y si bien es cierto Los precios han aumentado Y cada vez la vida Se vuelve más cara Y cada vez la gente Come menos bien Y saludable Que antes Todavía es principio Dolores Pero habla En el tercer sello Se desata Que escasez Hambruna Y hablamos Cuánta gente Hay hoy en día En estado De desnutrición En nuestros países En Latinoamérica En África Es impresionante Más de 780 millones De personas Están desnutridas Y muriendo de hambre Dice el versículo 7 Cuando abrió El cuarto sello Oí la voz Del cuarto ser viviente Que decía Ven y mira Y mira aquí Un caballo amarillo Diga amarillo Y es que lo montaba Tenía por nombre Muerte Y el hades Era el compinche O sea El infierno Le seguía Y le fue dada Potestad Sobre la cuarta Parte de la tierra 1920 millones De personas Para matar Con espada Con hambre Con mortandad Y con la fiera De la tierra Y lo explicamos Todo Vea la práctica Anterior Ahora entro Al quinto sello Dice la palabra En el versículo 9 Y cuando abrió Y cuando abrió El quinto sello Vi bajo el altar Las almas De los que habían Sido muertos Por causa De la palabra De Dios Y por el testimonio Que tenían Y clamaban A gran voz Diciendo Hasta cuando Señor Santo y verdadero No juzgas Y vengas Nuestra sangre En los que Moran En la tierra Y se le dieron Vestiduras blancas Y se le dijo Que descansasen Todavía un poco De tiempo Hasta que se Completara El número De sus conciervos Y sus hermanos Que también Habían de ser Muertos Como ellos Ahora míreme Para acá Por favor Rápidamente Regálame su atención Hablamos rápidamente Del quinto sello Cuando el quinto sello Se desata Aquí habla de Que vemos Muchos creyentes Que fueron Martirizados Por su fe En Cristo Por no adorar A la bestia Ni recibir la marca El anticristo Ojo con esto En Mateo 24 Versículo 9 Repito Mateo 24 Verso 9 Jesucristo Decía estas palabras Entonces Os entregarán A tribulación Y os matarán Y seréis Aborrecidos De toda la gente Por causa De mi nombre Ahora Es cierto Que esto Aconteció En los tiempos De la iglesia Primitiva El único De los apóstoles Que murió Por muerte Natural Fue Juan En la isla De Patmos Fue el único Que murió Anciano Por muerte Natural Los otros apóstoles Murieron Aserrados Murieron Asesinados Comidos Por leones Crucificados Cientos Y miles De creyentes Murieron En el circo Romano En la arena Romana Algunos Como gladiadores Otros Comidos Por fieras Así que Fue terrible La mortandad Que hubo Pero no se compara Con la mortandad Que vendrá En la actualidad Póngame atención El centro De estudios Del cristianismo Global Tiene registrado Que entre el 2015 Y 2016 Han muerto Más de 200 mil Personas Por no negar A Jesucristo En países Como la India Nepal China No digamos Los países Musulmanes Ellos tienen Que o dar Su vida O negar Su fe Mientras nosotros Aquí discutimos Si me voy Al culto O me voy A la playa Allá están Muriendo Por su fe ¿Sabe Como los chinos Reciben una Biblia Llorando Con lágrimas Como si Hubiesen Encontrado A su madre Que estaba Secuestrada Lloran Y besan Las Biblias Mientras A usted Le duele Cargar Biblia Para que No se Banquen Cristiano Y yo sé Que están Los celulares Y ellos También pueden Cargar La Biblia El celular Pero el solo Hecho La experiencia De tener En su mano Una Biblia Es una emoción Indescriptible Lloran Lloran Besan Besan La Biblia Como que Se han Ganado El premio Gordo De 30 Millones De dólares Besan La Biblia Y gritan Y lloran Siéntete Honrado Que podemos Predicar A Cristo Con libertad Siéntete Agradecido Que la iglesia De la señora En Honduras Puede Predicar En los buses Por eso Cada miércoles Vamos a los buses Vamos a los barrios Vamos a las empresas Y predicamos Que Cristo Salva Que el sana Que el restaura Que el libera Y que el regresa Pronto Siéntete Honrado De portar Tu Biblia En el colegio Ganarlo En tu bolsón En tu mochila Que tus compañeros Sepan Que eres Cristiano Evangélico Aleluya Pandereta Para la gloria De Dios Cientos Están muriendo Solo en este año Han muerto Más de 60 mil Creyentes Por no negar Su fe Y nosotros Todavía nos peleamos En las redes sociales Por el Madrid O por el Barcelona No seas sinvergüenza Hombre No predicas a Cristo Pero pierde el Barcelona Así están llorando En Barcelona Pierde el Madrid Así están En el Madrid ¿Por qué no predicas A Cristo En las redes sociales? Creyentes Jugando con niñerías En sus redes sociales En vez de predicar Que Cristo vive Que Cristo salva Bendigo a aquellos Que cada palabra Que yo predico Cada día La publican A sus contactos Los bendigo Verdaderamente Están predicando El Evangelio Pero hoy en día Los cristianos Estamos jugando A ser aleluyita Y no estamos Defendiendo la fe Es cerrado Y sube al bus Para ir a su trabajo ¿Por qué no se para ahí? Y en tres minutos Testifica Como Cristo Cambió su vida ¿Por qué no habla El taxista De Cristo? Entonces Vemos que cuando El sexto sello Se desata Hay un reclamo El quinto sello Perdón Hay un reclamo Aquellos que han muerto Por su fe Señor Vénganos Hasta cuando Ha de vengar Nuestra muerte Sabe que en la actualidad 550 millones De creyentes No pueden Profesar Su fe Libremente 550 millones De creyentes En muchos países No pueden Profesar Que son Cristianos En China Por ejemplo La iglesia Está encerrada Abajo de los Trenes Escondida Está creciendo Sí Pero En silencio A escondida Porque si no Los matan Los meten Presos Levanta tu mano En alto Dice Señor Gracias Porque puedo Predicar el evangelio Ahora ponga Su mano En su vecino Que este bárbaro Predique tu palabra Señor Tenemos la ventaja De las redes sociales Ponga atención Los cristianos Somos el grupo Espiritual Más Perseguido En el mundo Entonces necesitamos Hoy más que nunca Predicar El evangelio De Cristo Aprovechar La coyuntura La libertad Que podemos Enseñar a Jesús En las escuelas En las casas En los barrios Cada vez que usted Haga su célula Su GPS Dice que usted Vaya por favor Toque las puertas De su vecino Aunque le golpea La nariz Pero predica Cristo Porque vendrá El tiempo Si usted se queda Cuando Cristo Venga Que tendrá que Predicarlo Con lágrimas Y con dolor O va a negar Su fe O va a tener Que morir Por causa De Cristo Entonces El quinto Sello Se desata Y habla De cómo Muchos Van a morir Por su fe Número Sexto El sexto Sello Voy a avanzar Dice Capítulo 6 Verso 12 De Apocalipsis Repito Apocalipsis Capítulo 6 Y el versículo 12 Aquí se abre El sexto Sello Dice la palabra Mire Cuando abrió El sexto Sello Y aquí hubo Un gran Terremoto Repita la iglesia Fuerte conmigo Diga Un gran Terremoto Le doy permiso Que le rompa El pico Al vecino Diga Un gran Terremoto Está conmigo Y el sol Se puso negro Como tela de silicio Y la luna Se volvió Toda Como de Sangre Ahora denme su atención Por un momento Esto está poderoso Déjeme ir el versículo En la pared Por favor Lo que habla aquí Es un desenlace De muchas cosas Primero Hay un gran Terremoto Diga un gran Terremoto Yo sé que Desde la historia De Cristo Antes de él Habían terremotos Pero no con Tanta frecuencia Habían huracanes Pero no con Tanta frecuencia Ahora pon atención A esto Es muy importante Que usted lo entienda Y yo también Este terremoto Que la Biblia habla Será el más grande En toda La historia Del universo Póngame atención Esta semana Corrió una noticia Que el presidente Putin De Rusia Había Retirado Sus tropas De algunas partes De Siberia Y otros lugares Porque un científico Que estudia Los fenómenos Como los terremotos Le dijo Que viene Un tremendo Terremoto Y el presidente Putin Hizo una conferencia De prensa En donde Él Le decía Canadá A Estados Unidos Que ellos también Corrían peligro Que se espera Que en los próximos días La próxima semana Hay un terremoto De alta magnitud Con una destrucción Poderosa Le cuento esto No para que se asuste Este mensaje No es escapista Pero si le digo Una cosa La iglesia de Cristo Tiene que vivir En santidad Como si Cristo Viniera En cinco minutos Y predicar a Cristo Y trabajar Como si él tardara Cien años Este mensaje Te lleva a reflexión Para que entiendas Que aún los inconversos Saben que algo grande Está por suceder Romano 8 19 La palabra dice Que la creación Está quimiendo Con gritos La manifestación De los hijos De Dios Ponga su mano En sus vecinos Tenemos que levantarnos Aún más Y como iglesia Yo sé que estamos Haciendo algo poderoso Y estamos evangelizando Y estamos trabajando Pero no es suficiente Muchos de ustedes Podrían disponer Un tiempo Para ir Orar por los enfermos Ir llevar comida Lambriento Pero se hacen los locos Eso no está bien Me encanta su silencio El punto es que Lo que Dios necesita Hoy es que entendamos Que la creación Está esperando Aguardando La manifestación Gloriosa De los hijos De una preguntita ¿Dónde están los hijos De Dios aquí? La creación Está ardientemente Esperando que nos levantemos Antes que lo peor venga Antes que lo más Cosas pongan más difíciles La creación espera Dice el verso 21 Romanos 8 21 Miren que poderoso Dice porque la creación Será libertada Diga libertada Romanos 8 21 Porque también la creación Misma será libertad La creación de corrupción A la libertad gloriosa De los hijos De Dios Una pregunta ¿Dónde están los hijos De Dios? Te tienes que levantar Entonces La tierra está aquí Viento Hay movimientos Hay huracanes Hay tsunamis Hay tifones Moviéndose por la tierra Hay terremotos Hemos sido testigos En el 2009 Esta nación De no ser porque La mano de Dios Nos sostuvo Era un terremoto En 7.1 En la escala De Richter Quiere decir Que este país De Dios quedar destruido En muchas áreas Como Chile Como también Japón Como Haití Como Nepal Quedaron destruido De no ser por oración De los santos ¿Dónde están los santos Aquí hoy? Los hijos de Dios Este país Debo quedar en ruinas Pero su mano Nos sostuvo Denle un fuerte aplauso Al que vivió Por los siglos De los siglos Esta nación Está en deuda Con los cielos Una porque la sangre De él se derramó Y dos porque Él guardó esta nación Pero sigue temblando La tierra Pero este terremoto Es de gran magnitud La cual nunca antes había Déjeme explicarle algo La tierra está minada Diga minada La tierra está marcada Por 28 placas tectónicas Y de las 28 placas tectónicas Que abarcan el mundo completo El globo terráqueo Siete son las más importantes Rápidamente Está la placa sudamericana La norteamericana La euroasiática La indo-australiana Está la placa africana La antártica Y la pacífica Que pasa cerca de nosotros Que es la falla de San Andrés Ahora escuchen esto Todas estas 28 placas Van a colapsar En un momento en un momento en un segundo Miles de millones de personas morirán En un segundo en un momento Miles de millones de personas morirán Este gran terremoto provocará un cataclismo Y no solamente eso Cuando el sexto sello se abre Aparte del gran terremoto Dice la palabra Que el sol se oscurecerá Y la luna se convertirá en sangre De hecho Joel 2 31 confirma Y dice El sol se convertirá en tiniebla Y la luna en sangre Antes que venda el día grande Y espantoso Atención con esto Hemos visto destello de esto El sol se oscurece La luna se pone roja Pero eso solamente es un ensayo Diga un ensayo O sea el cielo El cielo está ensayando Para decirle a mi iglesia Y ya me acerco Ya voy Ya voy por la novia ¿Dónde está la novia de Cristo aquí hoy? Denme un grito de guerra Es un ensayo Un destello de su gloria Diciendo Eh, eh, eh Chicos Estamos ahorita en un simulacro Ay, ay, ay Tienes que casarte papayito Porque están solteros Pónganle El punto aquí iglesia Es que es un cataclimo Ahora no solamente la tierra se mueve Las 28 placas tectónicas Todas colapsan Sino que también el cielo Comienza a dar señales El sol se oscurece La luna se convierte en sangre Y estas son señales Para que aquellos que decían Cristo tarde en venir Él no viene ahorita Igual que las cinco Viudas insensatas Burritas Tontitas Cabezonas Que dijeron Ah, el novio tarde en venir Ponga su mano en su vecino Diga Nadie sabe el día ni la hora En que el hijo del hombre aparecerá ¿Cuántos están listos hoy? Dame un grito de guerra Entonces Y esto es señal de que Dios Está molesto Por aquellos que están muriendo Por causa del evangelio Está molesto con la tierra Está incómodo Porque les manda Predicadores Y los matan Dice la palabra también Que las estrellas del cielo Caerán sobre la tierra Sabe que Jesús dijo En Marcos 13, 24 Pero en aquellos días Después de aquella tribulación El sol se oscurecerá La luna no dará su resplandor Y las estrellas Note, segunda confirmación Caerán del cielo Y las potencias Que están en los cielos Serán conmovidas Esto es poderoso Imaginen miles de rocas Pequeñas Medianas Grandes Gigantes Cayendo Hace algunos meses Rusia Vio cuando un motorito Pasó por el cielo De día Y fue a pegar Una zona montañosa Y se movió Parte de Rusia Imaginen cientos De miles De rocas Como esa Cuántas estrellas Hay en el cielo Golpeando la tierra Por favor Piense Es más grande Que lo que Hollywood Ha hecho Porque esa roca Golpeando el océano Golpeando las megaciudades Golpeando los pueblos Cayendo sobre las aldeas Sobre las megaciudades Del mundo más conocida Destruyendo Diferentes lugares Emblemáticos Pero también Las ciudades pequeñas En lugares como Honduras O cualquier parte Del planeta Eso habla de una Hecatombe Un cataclismo Y mi fin No es meterle miedo Mi fin Es meterle esperanza Que el que ha de venir Vendrá pronto Y aquel que esté preparado Volará con él En las nubes Aleluya Y todo ojo Lo verá Y tienes que ganar A tu marido A tu mujer A tu primo A tu cuñado Aunque no te caiga bien A la suegra Voy avanzando Esto está bueno Diga su vecino Esto se pone bueno Imagínense Los maremotos Que se van a armar Las películas De Hollywood Que hemos visto Un día después De mañana Se acuerda Las olas gigantescas Entrando sobre Nueva York Sobre París Sobre Inglaterra Y aún sobre la ceiba Ahora esto se pone mejor Lo bueno que usted y yo Ya no vamos a estar aquí Aleluya Diga Mi alma volará Grite Diga Voy a volar En las nubes Con Cristo Diga Cuando Cristo vuelva Yo iré Con él En las nubes El que lo cree De mi un grito De guerra Diga a su vecino Prepárese Compadre Hechos y no palabras Dejes de casaca Ya Hágase hombre Hágase mujer grande Alíneese Sirva a Dios Hay que ganar almas Lo más que se puedan Como en los días de Noé Hay que predicar a Cristo Aunque poco se salve Pero hay que predicar a Cristo Escuche mi iglesia Dice la palabra Que las estrellas del cielo Caerán Sobre La tierra Una hecatombre Completa Dice la palabra Que el cielo Se enrollará Esto dice Apocalipsis Cuando el sexto sello Se desata Dice la palabra Que las islas Y los montes Desaparecerán En pocas palabras Vaya comprando Un terrenito En la montaña Roatán Hawái Desaparecerán Si Cristo viene Y usted se queda Todo este equipo Se lo regalo Esas sillas son suyas Las cámaras Allá para la casa El carro Lo va a buscar Por favor Tiene el arma Ábralo bien Si Cristo viene Y usted se queda Más conviene Que tenga un terrenito En la montaña Para cuando las olas Gigantes caigan Por lo menos Usted sea bonito En pico bonito Lo que viene No es fácil Iglesia Y mi mensaje No es meterte Miedo Es esperanza Aleluya Porque así como Isaac esperaba A Rebeca Así la iglesia Tiene que estar Esperando Al amado Aleluya Al Cordero de Dios Que vino Para darte vida Y te da tiempo Para que te arrepentas Y vuelvas A sus caminos Los que me ven Por televisión Estás a tiempo De salvarte No esperes Que sea tarde Antes que la lámpara Se apague Antes que se cierra La puerta Como lo dice Noé Corre A los brazos De Cristo Jesús Aleluya Aleluya Dice la palabra Y las islas Desaparecieron Y yo quiero Y yo quiero Darles esta palabra Porque yo siento Al Espíritu Santo Aquí hoy Aleluya Aleluya Quiero que vaya Conmigo al versículo 13 por favor Y las estrellas Y las estrellas Del cielo Apocalipsis 6 13 Y las estrellas Del cielo Cayeron Sobre la tierra Como la higuera Como el mango Deja caer su fruto Cuando es sacudida Por un fuerte viento Verso 14 Y el cielo Se desvaneció Como un pergamino Que se enrolla Y todo monte Y toda isla Desapareció De su lugar En un segundo Un minuto Y ya no existe Roatán Por muy lindo Que tenga Playas Por muy lindo Banco de coral De arrecife Que tenga Desaparecerá Iglesia Por favor Esto es más serio De lo que usted cree Hay que correr Los brazos de Cristo Versículo 15 Escucha iglesia Léalos conmigo En voz alta Lo que tiene en Biblia Y los reyes De la tierra Grita Y los reyes Los presidentes De la tierra Y los grandes Los ricos Los capitanes Los poderosos Ojalá llegue Este mensaje A Ronaldo Y a Messi O te conviertes O te vas Para el infierno Los poderosos Brad Pitt To Tom Cruise Directito Para el infierno One Direction Lady Gaga Justin Bieber Selena Gomez O te conviertes O goodbye My love Pero la vas A pasar peluda Quiero que leas Conmigo por favor Esto no es un chiste Esto no es una broma Dice Los reyes De la tierra Y los grandes Los ricos Los capitanes Los poderosos Y todo siervo Ojo Y todo libre Se escondieron En las cuevas Y entre las peñas De los montes En los bunkers Que construyeron Por cualquier guerra Y decían A los montes De las peñas Caed Sobre nosotros Y escondednos Del rostro De aquel Que está sentado Sobre el trono Y de la ira Del cordero Porque el gran Día De su ira Ha llegado Y quien Podrá Sostenerse En pie Iglesia El sistema Solar Será Finiquitado El cielo La tierra Será Puesta Como un pergamino Como quien Enrolla Una hoja De papel Y todo Desaparecerá Como en los días De Noé Así será La venida Del Hijo Del Hombre Que certera Las palabras De Jesús Y la gente Sabiéndolo Anda relajada Playita Papá Tanga Tienes toda libertad De la playa Pero el día Del Señor Es el día Del Señor Respétalo Voy a terminar Con esto Antes de entrar Al séptimo sello Hay un acontecimiento Que la iglesia Necesita hoy Comprenderlo Apocalipsis Capítulo 7 Verso 2 Apocalipsis 7 Verso 2 Dice el verso 1 Después de esto Vi Apocalipsis 7 1 Después de esto Vi a cuatro ángeles En pie Sobre los cuatro ángulos De la tierra Que detenían Los cuatro vientos De la tierra Para que no soplace Viento alguno Sobre la tierra Ni sobre el mar Ni sobre ningún árbol Verso 2 Vi también A otro ángel Que subió De donde sale Y le dice Y le dice a los cuatro ángeles En cada punto Cardinal de la tierra No hagan más daño Ahorita la tierra Dice la palabra No hagan daño A la tierra Ni al mar Ni los árboles Hasta que hayamos Sellado en sus frentes A los siervos De nuestro Dios Verso 4 Y oí Dice Juan El número De los sellados 144 mil Sellados De todas Las tribus De Israel Póngame atención De ninguna Otra nación Serán los sellados Si no que de Israel Diga Israel Porque la palabra Profetiza Que Israel Será Salvo Escúchame Israel Es el reloj Profético De Dios Jesús dijo De la higuera Aprendan Cuando la higuera Aparezca El verano Está cerca Hace 69 Años Israel Después de 1878 Años Desde el año 70 Después de Cristo Dejó de ser Nación Y fueron dispersados Así como fue Profetizado Por todos los puntos Cardenales del mundo Pero para que Cristo Regresara Debía aparecer La nación De Israel Otra vez Diga Israel Es el reloj Profético De Dios Por eso Están de comer Bendiga a Israel Por eso Nuestra iglesia Todos los servicios De intercesión Y guerra espiritual Oramos por Israel Su cultura Nuestra cultura Su Dios Es nuestro Dios Su batalla En nuestra batalla Su pelea En nuestra pelea Aleluya Y entonces Quiero que me escuche Los 144 mil Sellados Están en ese Preámbulo De lo que Dios Va a hacer Antes de que El séptimo Sello Se desate Se desate Porque la salvación Vendrá Para todos Los judíos Recuerda Que ellos siguen Esperando Que venga El Mesías Él ya pasó En un burrito Y no lo reconocieron Pero hay un remanente Judío Que nació En esas raíces Que ya creen En el Señor Jesucristo Y están predicando Por las redes sociales Y están predicando A Cristo Por todos lados Denle un fuerte Aplauso De gloria Cristo Viene Pronto Pero en los últimos Días Durante la gran Tribulación Dios va a sellar A 144 mil Y aquí está claro La Biblia No deja nada Escondido Porque por ahí Hay una secta Diciendo que de ellos Salen Los 144 mil Sellados Diga a su vecino Naranina Naranina No es de ninguna Secta Que saldrán Los 144 mil Sellados Ni siquiera Les abre la puerta A ellos Tengan cuidado Aquí abre la puerta De su casa Va conmigo La iglesia Vaya conmigo Rápidamente Por favor Al versículo 5 Apocalipsis Capítulo 7 Verso 5 Dice yo el número Verso 4 Oye el número De los sellados Verso 5 De la tribu de Judá 12 mil De la tribu de Rubén Lo mismo 12 mil De la tribu de Gad 12 mil De la tribu de Hacer 12 mil De la tribu de Nefralí 12 mil De la tribu de Manaset 12 mil De la tribu de Simeón 12 mil De la tribu de Leví 12 mil De la tribu de Zacar 12 mil De la tribu de Sabulón 12 mil De la tribu de José 12 mil Y de la tribu de Benjamín 12 mil No se pierda Ahí no hay cristianos Evangélicos Ni bautistas Ni ninguna secta Que por andan Diciendo que ellos Serán los sellados Na 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 Diga su vecino Na 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 Los 144 mil Los 144 mil Ya vino Que estuvo entre nosotros Y volverán las nubes Para salvar Aquellos Que crean En su nombre Bendito el Señor Bendito el Señor Es más Déjenme acotar algo Dice la palabra Que la señal Que más faltará En cumplirse Para que Cristo Regrese Es que este evangelio Sea predicado En todo el mundo Sorpresa Es cierto Que un 35% Del planeta Aún no ha escuchado Hablar de Jesucristo Pero tengo una noticia El dueño De Facebook Está invirtiendo Su fortuna En comprar Satélites Para mandar Señal de internet Porque su sueño Es que Todo ciudadano Del planeta Tengo una cuenta En Facebook Y para eso Debe tener acceso Al internet Entonces este varón Está invirtiendo Su fortuna En enviar satélites A zonas inhóspitas Para que tengan internet Eso significa Que la iglesia Tiene que aprovechar Esta coyuntura Para predicar a Cristo En cualquier idioma Si usted habla Garífuna Grave O diga Diga a su familia Mire Traduzca en Garífuna Ahí cuando el pastor Milton predica Sabe que yo tengo Tengo miembros Actualmente en Alemania Dicen que soy su pastor Cibernético Tengo miembros En Italia Que no tienen Iglesias cristianas Que ya no ven Como pastores De ellos A través Del internet Iglesia Tengo miembros En República Dominicana Que se están convirtiendo Por los mensajes Que usted Y más gente Comparte cada día Que yo predico En el internet Me está escuchando A la iglesia Hay que predicar A Cristo En tiempo Y afuera de tiempo En el taxi En el bus Por todos lados Por eso me encanta Que usted Comparta los mensajes Que yo predico Porque eso permite Que más gente Conozca del amor De Cristo Y sean apercibidos De que Cristo Viene pronto Entonces entre el sexto Y el séptimo sello La Biblia Hace una pausa Diciendo Se levantarán De entre los judíos Voy a sellar A 144 mil Diga Serán judíos Y la Biblia Dice clara 12 mil De cada tribu Por 12 Son 144 mil Entonces tenga Sumo cuidado Cuando alguna Denominación Alguna iglesia Y aún peor Una secta Que anda por ahí Diciendo que de ahí Ellos Saldrán los 144 mil Porque se van a quedar Con los brazos cruzados Esperando naranjitas Y no llegará nada Porque el Señor Ha puesto su mirada Sobre los Judíos Y termino con el séptimo Sello Abra su vida conmigo Apocalipsis Capítulo 8 Versículo 1 Apocalipsis Capítulo 8 Verso 1 Dice la palabra Y cuando abrió El séptimo sello Se hizo Silencio En el cielo Esto está poderoso Como por media hora Ahora escúcheme El silencio ¿Sabe dónde viene? Cuando ellos ven Aquella realidad De la tierra Quebrándose en pedazos De todo el universo Deshaciéndose Enrollándose Cuando los ángeles Escúcheme Míreme Cuando los ángeles Ven aquel cataclismo Aquella catombe Dice la Biblia Aquí hubo Media hora De silencio En el cielo El terremoto Las islas Las islas cayendo Los tsunamis Huracanes Maremotos Cuando los ángeles Ven aquello ¿Sabe cuánto tardaron Los amigos De Job En hablarle Cuando lo vieron En aquella catombe En aquella crisis Siete días Se quedaron así Pues en el cielo Es un poco más corto Media hora El cielo Guardó silencio Póngame atención Los cuatro Ancianos Los veinticuatro Ancianos Los cuatro seres Viviendo Los ángeles Todos se quedaron En silencio Dijeron What Treinta minutos En silencio Quizá desde la muerte De Jesucristo Y su resurrección No había un silencio Hasta este momento Donde el cielo Se queda en silencio Una pausa En la eternidad Porque están Asombrados Como aquella Belleza De creación Desaparece En pocos Minutos La tierra Desaparece Ya no hubo Tiempo Como los días De Noé Para el arrepentimiento Y esto a mí Me impresiona Porque Durante el séptimo Sello Y durante el silencio Se dan dos Acontecimientos Importantes El primero El séptimo Sello Indica Que es el inicio De una Nueva Serie De juicios El séptimo Sello Iglesia Activa a siete Ángeles Con siete Trompetas Y la tocada La séptima Trompeta Será El fin De todas Las cosas Ahora escúchenme En ese Prolongado Silencio Se entregan Siete Trompetas A siete Arcángeles Pero también Me impresiona Algo Dice la palabra Que en ese silencio Y desenlace De cosas También aparece El ángel Para Presentar Las oraciones De los santos En el altar Del incienso Noto lo que La biblia Dice En el versículo Cinco Apocalipsis capítulo Ocho verso cinco Póngase de pie Apocalipsis Capítulo ocho Y el versículo Cinco Estoy terminando Ya Dice el verso Tres Y otro Ángel Vino Entonces Se paró Ante el altar Con un incensario De oro Y se le dio Mucho incienso Para añadirlo Mucho incienso Para añadirlo Mucho incienso Para añadirlo A las oraciones De todos los santos Sobre el altar De oro Que estaba Delante del trono Préstame atención El padre Está sentado En su trono Y frente a su trono Hay un altar De incienso Esto le va a bendecir Delante del trono Del padre Hay un altar Y es el altar Del incienso En donde están Las oraciones De todos Los santos En el momento Que más cerca Estás de Dios Es cuando oras Aunque lo sientas Lejos Oh El momento Más cerca En su presencia Es cuando oras Cuando doblas Tus rodillas Cuando vas En el carro Y oras Te pones A los pies De Cristo A los pies Del padre Celestial Con razón Daniel Amaba Orar Tres veces Al día Con razón David Decía Siete Veces Al día Te busco Con razón Hicieron Grandes Victorias Con razón Obtuvieron Tremendas Respuestas No que Los equivocaban No que No cometieron Errores Es que Tenían La llave Que abre Los cielos Para tus Finanzas La llave Que abre Los cielos Para tu negocio La llave La llave Que abre Los cielos Para la salvación De tu marido De tu esposa De tu familia La iglesia Primitiva La descubrió Una iglesia De rodillas Siempre estará De pie Frente a la tentación Una iglesia De rodillas Siempre estará De pie Ante las circunstancias Una iglesia De rodillas Es peligrosa Es letal No le Parece a usted Curioso Que en medio De este catombe En medio De estos problemas La Biblia Menciona Que Cuando va A entregar Dios Las siete Trompetas Mueve Un octavo Ángel Que le dice Ángel Trae el incensario Quema Las peticiones De mis hijos El clamor De mis hijos Escúchame Tu oración Constante Provoca Que el cielo Se desata La tierra Cada vez Que usted ora El infierno Tiembla Cada vez Que ora Mientras vas En el carro Con tus hijos Mientras vas En el bus Al trabajo En el taxi Y te pones A orar El infierno Se pone De problemas Pero el cielo Se prepara Para responder Tu clamor Y dice Ángel Le echa Más Incienso Por eso Isaías 55 11 Dice Que toda Palabra Que sale De su boca Jamás Volverá Vacía Pero como Los creyentes Chimichurri Chimichanga Guachihuay Y chuletones Que no oran Van a ver Respuesta Por eso Yo amo Orar A las 5 De la mañana Antes Que el sol Salga Y decirle Buenos días Señor Buenos días Espíritu Santo Cada vez Que me postro Lo único Que puedo hacer Es llorar El saber Lo bueno Que él es Conmigo La iglesia Moderna De hoy Ya no ora Ama el Facebook Ama las redes Sociales A mí me impresiona La gente Que predica Cristo Por Whatsapp Por el Facebook Y no se congrega Eso es falso Testimonio Me escucha iglesia Yo he borrado Gente en mi Whatsapp Que todos los días Manda mensajes Pero su vida No es un testimonio No me prediques Lo que no vives Eso se llama Hipocresía I'm sorry I'm bully Perdón que decirlo El momento Cielo se incline El humo Del incienso Con las oraciones De los santos Tu oración Tiene reputación En el cielo Puede que lo tengas Quiente para que En la tierra Pero tu misma oración Pero tu misma oración Hace que el cielo Escuche tu voz Oh si supiéramos Es el poder El poder Que hay en la oración Si usáramos La oración Si apagaras el televisor Y dejaras de ver Tanta novela Que miras Si apagaras tu celular Lo pones en datos Y bloqueas los datos Y dejas de ver Tanto Facebook Hay gente Empobreciéndose Cada día Todo el día Pasan viendo El Facebook Basura tras basura Basura tras basura Chisme tras chisme Así de tu pobreza Como caminante Porque no oras Porque no buscas A Dios No tiene más autoridad Por eso que yo estoy seguro Que el día que Daniel Cayó en el foso de leones Lo primero que hizo Fue esto Elía frente a Cabezabel Y 850 Profetas falsos Lo primero que hizo es Usted me mandó Señor Glorifíquese hoy Usted me habló en oración A mi oído Que hiciera esto Es una locura Respáldeme Lo primero que hizo Jesús Es que oraba Subía al monte Y oraba toda la noche Si el Hijo de Dios oraba Quien te crees tú Para no orar Quiere ver que tu negocio Cambie Dobla rodillas Profetiza En los estantes vacíos Y declara Se van a llenar El problema De la iglesia Es falta de oración Y mala administración Del tiempo Y de su dinero Ese es el problema De la iglesia Debo terminar Pero yo siento A Cristo aquí hoy Yo quisiera que pase Este altar Todo aquel Que quiera estar listo Número uno Por la venida Del Señor Y número dos Para ser un guerrero De oración A partir de hoy Al contar tres Quiero que corras Este altar No tienen que pasar Todos Solo aquellos Que quieren estar listos Cuando Cristo venga Y número dos Será a partir de hoy Un guerrero De oración Que Él sea tu primera Experiencia en la mañana Antes de encender Tu celular Que tu cita Sea con Él Antes de empezar Tu día Y meterte al baño Lavarte los dientes Que tu cita Sea con Él Cada vez que oras Él se presenta Dígale mejor Conmigo Padre Lo único Que quiero Es orar Lo único Que quiero Es adorarte Corre No tienen que pasar Todos Me alegra Si eres un hombre De oración Me alegra Si eres una mujer De oración Pero algunos En cuatro años Que oramos A las cinco De la mañana Si has ido Diez veces Es mucho Eso se llama Miseria Necesitas aprender A reprender A ese demonio Llamado Sabanás Y almohadas Y emprender A buscar El rostro De Dios Vamos Levanta Tu corazón A Él Levanta Las manos Al cielo